Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a este décimo festival internacional Jazz de Verano Querétaro en su modalidad en línea. Nosotros somos Javier Regalado Trío y esta canción se llama Welcome Party. Bienvenidos. Javier Regalado Bienvenidos. 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 La siguiente canción se llama In Five. Espero que la disfruten. Un saludo. 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 En el saxofón tenor y soprano tenemos a Ramiro Flores desde Argentina. Esta canción se llama Good Deal. Un saludo. 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 Improvisación de batería A cargo del genio Hernán Hedge Esta canción se llama What a Clock Reads ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias por ver! 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 Ha llegado el momento de despedirnos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!